¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy, en este último programa del año, vamos a hablar de Cuba. Y vamos a hablar de Cuba a propósito de la visita aquí en la Argentina de nuestra compañera corresponsal de Resumen Latinoamericano en Cuba, Graciela Ramírez, que con ella vamos a, primero, evocar todo lo que ha sido este último tiempo, lo que ha ocurrido en Cuba a partir de la desaparición física del comandante Fidel Castro. Todo lo que fue la serie de homenajes y, por supuesto, el recuerdo del pueblo cubano hacia quien fue su gran jefe revolucionario, su gran estratega y, sobre todo, un gran humanista. Y, por otro lado, vamos a hablar de lo que va a ocurrir este 1 de enero del 2017, que es que la revolución cubana cumple 58 años de vida, de existencia, y de alumbrar como un faro fundamental a los procesos progresistas, revolucionarios, y antiimperialistas y anticapitalistas de este mundo en el que vivimos. Vamos a hablar, entonces, con nuestra compañera Graciela Ramírez. Graciela, queríamos que nos comentaras cómo fueron todas las actividades, los homenajes que se le rindieron a Fidel. Vos fuiste protagonista, estuviste allí con los compañeros de Resumen, y queremos que un poco le transmitas a los televidentes de Latinoamérica las emociones que recogisteis allí. Bueno, mira, Carlos, soy absolutamente conmovedor. Primero, porque realmente no esperábamos la partida del comandante el 25 de noviembre, madrugada, casi el 26. Ahí decíamos, luego en esa entrevista, en los comentarios, por más que uno sepa que ya es una edad previsible de acortar su ciclo de vida, una cuestión biológica natural, una edad avanzada como los 90 años, el padecimiento de salud que había tenido el comandante justo hacía 10 años atrás, etc. Pero es que Fidel estuvo trabajando hasta una semana antes, nueve días antes, había recibido el presidente de Hernán. Y cuando Raúl hace el anuncio por cadena nacional, por la televisión, y cuando escuchamos, estábamos de pie en la sala y cuando él anuncia que a las 10 y 29 de la noche había muerto el comandante, yo pegó un grito. Yo dije no. Y salí corriendo de la feceña Salazar. Esa fue mi reacción. Yo no tuve el privilegio de venirse en Cuba, no tuve el privilegio de crearme en Cuba, no tuve el enormísimo privilegio de haber estado en la sierra junto a Fidel, el comandante no tuve. Yo he vivido muchas generaciones después y he llegado a Cuba en uno de los momentos más graves de la lucha, en pleno periodo especial, en plena lucha por sobrevivir, en el año 94 justamente. Yo pegué ese grito y dije no, no, no puede ser, no, es mentira, hay un error. Fue un dolor enormísimo. Hasta hoy yo me emociono cuando hablo de esto, Carlos. Me emociono porque un poco con Fidel nos ha pasado lo que nos puede pasar con nuestros padres, con nuestros viejos. Por más viejitos que sean, por más malitos que los veamos, nunca estamos preparados para perder al que nos dio la vida. Siempre nos duele enormemente, como una especie de egoísmo, que por más que estén malitos, nosotros queremos que estén. Y con Fidel nos pasaba eso, ¿no? Nosotros necesitábamos que estén y queríamos que estuviera, tuviera 90 o tuviera 200 años, daba igual. Pero nosotros necesitábamos que el comandante estuviera. Y su reloj biológico dijo hasta aquí. Y eso fue tan difícil de asumir para nosotros, desde el punto de vista psicológico, para empezar, de asumir la noticia. Y luego de asumir que él estaba partiendo, que él cumplió su obra y hasta eligió el día, él decidió el día en que se fue de esta tierra, que fue el 25 de noviembre, él volvió con el grama. El día que él estaba partiendo con el grama es el día que él parte a la eternidad. Imagínate, se me pone la piel erizada porque pude, tuve el enorme privilegio de ver al pueblo cubano. Senté tanto la partida del que le dio la razón de ser, del que le dio la dignidad, el que le dio el sentido de pertenencia, el que le dio el orgullo, el que le dio todas las certezas, toda la seguridad, el que estuvo al frente de todas las campañas, el que lo dignificó, el que repartió la tierra, el que lloró junto a su gente, el que pasó trabajo junto a su gente, el que comió poco junto a su gente. Fíjate, una de las cosas que me decían a mí, que me llegó una vez por un compañero cercano, muy cercano a la custodia del comandante, en pleno periodo especial, Fidel se negaba a comer podo. Dije, pero ¿cómo es eso? Dice, Fidel mandaba que le hicieran la sopa, y él decía, con las hadas nada más, porque no quería permitirse poder comer más que el pueblo, los custodia siempre comandante, tiene que alimentarse a escondidas de él, le ponían un poquito más, y él después la prueba decía, esto no se hizo solo con las hadas, pero se daba cuenta que le habían metido un muslito, que le habían puesto un poquito más para que se alimentara, Fidel es Cuba, es la revolución, es la historia y es la fuerza que nos dio América Latina. Cuando yo le explicaba a los compañeros el sentimiento que teníamos, los que no somos cubanos, los que somos latinoamericanos, era por todo lo que sientes tú mismo, y todo lo que sentimos nosotros, creo que decía Gelman, aquel poema de Gelman, esta historia abre las puertas, está entrando Fidel, y que es el caballo, el gigante, es el más amado, yo digo el más amado, el más amado, es este hombre de carne y hueso. Yo te quería preguntar, a propósito de esto, nos contaban de que se sentía el silencio en las calles, en las calles, atronador, fíjate que Cuba, tú conoces bien, es un país bullanguero, es un país donde a veces la música se pone a todo lo que da, es un país donde los niños hablan fuerte, donde la gente se ríe fuerte, donde hasta el tac-tac de las piezas del dominó, se siente el claqueo en los barrios, donde la gente le grita al otro, ¡Ey, fulana! ¡Mire, ve a la bodega que ya llegó el pan! ¡O llegó el pescado! ¡O llegó el podo! ¡Damos una tacita de café! El cubano es muy expresivo, muy extrovertido. ¡Ay! Y por esta cosa caribeña, y también, que la da el propio clima, es un país donde la gente habla alto, ríe alto, pone la música alto, baila, los niños juegan, están con su patineta en la puerta, con sus jueguitos, están hablando fuerte, y a partir de que se decreta el duelo, y a partir de que se conoce la muerte del comandante, el silencio era tan atronador. Pero la gente se asombraba, porque los chiquitos, los niños, un niño comprende y no comprende, o sea, tiene una dimensión cuando está en la escuela, pero cuando está en la casa, en el barrio no, los niños no salían a la puerta a jugar ni daban voz. Fue un recogimiento de todo el pueblo, tan grande en su despedida, tan profunda. Yo estaba esa noche, a las 3 de la mañana, me comunico con los compañeros del ICAP, y digo, bueno, tenemos que empezar a trabajar y a darle el seguimiento a lo que va a ser la despedida, al comandante, y hay que intentar transformar todo este dolor en lucha, como hemos aprendido siempre de las madres y de las abuelas. Hicimos eso cuando salgo. Le digo a mis compañeros, había un señor vendiendo flores, un compañero, vendiendo flores como suelen venderse en La Habana, y le digo, compañero, prepárenme un ranito, y me dice el compañero, ¿cómo lo quiere? Y le dije, que sean lindas, una rosa blanca y una rosa roja. Y me dice, es para él. Le digo, es para el comandante. Y el compañero entonces me empieza a preparar, y mientras la preparaba, se le iban quedando las lermas, como se me caen a mi ahora cuando los cuento. Bueno, entonces yo pensaba en ese momento, las flores para mí, y otro sacaba la bandera, y otro decía, pero hay que poner las fotos, y no tengo las fotos del comandante, y sacar los pendones de las banderas cubanas, o las banderas del 26 de julio, y el retrato de Fidel que se tuviera, cualquiera, el bueno, el más viejo, el más actualizado, el cartón, esa fue la reacción del pueblo, y de un silencio muy profundo, de una introspección para cada uno, darle su despedida. Fíjate, al otro día, el domingo estuvimos todo el día trabajando, el sábado también, editamos el cartel, editamos las pegatinas, en un pispás de México, nos mandaron los pulobres, con la imagen del comandante, para poder entregar a los compañeros, y nos preparamos para lo que iba a ser, la despedida en el memorial, y la despedida en todo el país. Fíjate que, que cada uno llevaba, a la plaza, el recuerdo que tenía de Fidel, y lo vimos repetido increíblemente, en todo el país, hay quien llevaba una foto, de su madre, que había conservado durante medio siglo, cuando Fidel había pasado por el trabajo, por el batey, o por el campo, donde estaba su madre, donde estaba su padre, y habían sacado aquella foto, y la gente la llevaba al memorial, a mí me conmovían mucho esas muestras, donde la gente sacaba eso, tan querido, guardado en su hogar, tantos años, y era como decir, aquí estás Fidel, aquí estás presente, con nosotros, cada cual tenía un pedacito de Fidel. Se reproducía eso en toda la fila, eran cientos de miles de personas, en La Habana habrán pasado, no sé, dos millones de personas, dos millones y medio, yo no sé calcular, porque fueron dos días de una cola eterna, y en absoluto silencio, horas de cola, horas en absoluto silencio, niños grandes, viejos, ancianos, personas en sillas de ruedas, en absoluto silencio, la prensa estaba tan impactada por eso, la prensa tranquila, la prensa buena y la prensa mala, la prensa que siempre agredió a Cuba, la prensa que esperaba los grandes monumentos, la prensa que esperaba la cosa faraónica, la prensa que estaba esperando un cuerpo embalsamado, y no había nada de eso, había un pueblo, dolido, llorando, una introspección, diciéndole, hasta siempre, y a su vez, el compromiso, el compromiso pegado, ¿cómo te puedo explicar, Carlos?, en las puertas de las casas, hecho a mano, el que podía imprimarlo en una computadora, el que lo ponía en un cartón, en tal casa, en tal cuadro, en tal CDR, se firma el compromiso, el concepto de revolución, para cumplirle al comandante, para cumplirle al comandante, y ahí había miles de personas, no fueron obligados, no fueron combinados, como dice siempre el enemigo, tan ridículo, tan absurdo, la gente decía, mira qué bien, hay que ir a firmar el concepto de revolución, mira qué bien, es ese concepto, que es revolución, no mentir nunca, revolución, hay que cambiar, todo lo que debe ser cambiado, revolución, es la ética, es el compromiso, con internacionalismo, en esas cinco, seis frases, que definió, tan magistralmente, Fidel, un primero de mayo, en la plaza de la revolución, del año 2000, del concepto, de la revolución, eso fue, lo que encontró, la dirección, de la revolución, para que el pueblo, expresara, masivamente, su compromiso, con Fidel, y con la revolución, y ahí veía, a toda la gente, organizándose, y diciendo, y dónde, y hasta qué hora, va a estar abierto el libro, no, el libro está abierto, hoy y mañana, a la hora que puede ir, la gente, y la gente, iba por un motos propio, y venían a pedirme, tú tienes, una pancarta de Fidel, una foto de Fidel, necesito, una foto de Fidel, que mi trabajo, se va a hacer, memorial, se va, se abre el libro, hoy, y era el compromiso, con Fidel, tener la foto, a veces había, a veces no había, porque hasta en eso, el enemigo, ha pegado tanto, a la revolución cubana, no, para privarle, hasta de lo que la revolución, quiere y puede hacer, por sí misma, por su pueblo, que era tener, esto, una fotografía del comandante, en jefe, y ese fue, el pueblo, fue así, espontáneo, y organizando, yo decía, ¿de dónde, es esa foto, una mujer me dice, esta foto, la ha tenido mi madre, toda la vida, mira, está en blanco y negro, eso fue cuando, Fidel pasó, en un trabajo voluntario, habló con mi madre, y después resolvimos, todos los problemas, que nosotros teníamos, ¿qué problema, ustedes tenían en la casa? no, necesitábamos, una cuestión, la hospitalización, de un familiar, y cómo respondió, el comandante, y ese muchacha, cómo él respondía, por supuesto, sin pasarle jamás, a su pueblo, ¿no? Una cosa, que te quería preguntar, también surgió ahí, el yo soy Fidel, los jóvenes, se pintaban, yo soy Fidel, pintaban en los coches, yo soy Fidel, era con lo que había, Carlos, porque todo el mundo allí, no teníamos nada preparado, digamos, ¿entiendes? Nosotros teníamos, una gigantografía, que era por los 90, de Fidel, esa fue la que pusimos, en el balcón, de un vecino, junto con la bandera cubana, entonces, que no había, no había, entonces, mira, vamos a hacer la vigilia, con velitas de las casas, de cuando hay un corte de luz, hasta un cumpleaños, con velitas de las casas, para hacer las vigilias, escribiendo en la calle, con tiza y con piedra, cuando no había tiza, con piedra, marcando en la calle, por ejemplo, al lado del IRRI, del Instituto, de Relaciones Exteriores, Raúl Roa, cuyo vice director, subdirector, es Gerardo, es un acto precioso, con su rectora, con Isabel Allende, y con todos los muchachos, y entonces, teníamos que inventar sobre la marcha, como ha sido siempre esta revolución, poníamos papelogras, pues papeles, había papel, papeles de todo tipo, papel cartón, papel blanco, papel amarillo, donde la gente pudiera expresar, y ahí todo el mundo dejaba su pensamiento, en papeles chiquitos, en papeles grandes, y cuando llegamos al memorial, José Martí, tampoco alcanzaba el memorial, para todas las flores que llevaba la gente, así como yo, me paré, instintivamente, para pedirle a aquel hombre, que me hiciera mi ramito, para pedir, y lo tuve hasta el día, que fui al memorial, la gente llevaba las flores de su jardín, de su casa, o de un florista que podía conseguir, y eran tantas, que no entraban en el memorial, era todo aquello, rodeado de flores, y llevaban letreros, carteles, de gracias Fidel, de te amamos Fidel, hasta siempre Fidel, te vamos a cumplir, jamás te fallaremos, el hombre más bueno del mundo, escribió un muchacho, simplemente eso, al hombre más bueno del mundo, en el Erie, y el dolor de ese pueblo, cuando pasaba el silencio absoluto, cuando pasaba por ahí, por lo que era la imagen de él, con toda su humedad, en aquel, en un lugar sagrado, en el memorial José Martí, es un lugar de culto, un lugar muy sagrado para Cuba, y fue estremecedor también, la vigilia que hizo la facultad de derecho, y después de ese mismo día, el martes se hace por la tarde, el lunes, todo el día vigilia, toda la noche, el martes, por la mañana, ya se concluye el paso, por el memorial, por la tarde, se hace aquel acto, donde no entraba, no se podía pasar, por la calle Paseo, era, toda la plaza de la revolución, más todo paseo, en aquella despedida, donde hablaron los presidentes, de tantísimos países, fue un acto extraordinario, y los muchachos de la FEU, y en particular, de la facultad de derecho, me llaman, para que estuviera presente, en la vigilia, la facultad de derecho, y digo, la van a hacer por la noche, sí, sí, la vamos a hacer por la noche, y allí fue buena fe, y fueron los artistas, los trovadores, ya, Raulito Torres, estaba escribiendo, la canción, cabalgando con Fidel, y llego a la facultad de derecho, y aquello fue tan conmovedor, porque yo les traje las fotos ahora, que a veces no hemos podido pasar, porque estaban, de tanta cantidad de fotos, información que teníamos, se obturaba el servidor, y no teníamos, suficiente peso por el bloqueo, para poder enviar todo, pero a mí me conmovió mucho, en la facultad de derecho, hay dos escalinatas, así, y en el medio, una facultad preciosa, dentro de la Universidad de La Habana, las muchachas y los muchachos, habían colocado rosas, en los escalones, y cuando yo miré y digo, era por donde bajaba el comandante, y me dicen sí, ese lugar no lo pisaban, por donde bajaban los escalones, que había pisado el comandante, setenta años atrás, sesenta y pico de años atrás, los muchachos llenaron de flores, y se tiró, yo tiré una foto con esa muchachita, se tiró al suelo, una niña bella, que se llama Mónica, se tiró al suelo, para tirar las fotos de las rosas, por donde caminaba Fidel, y luego con sillas, no había nada tampoco previsto en el preparado, en dos sillas se pusieron los cuadros de Fidel que había, y las velitas pequeñitas, y las imágenes que ellos tenían, y bueno, y se armó, toda aquella vigilia, y ella era a las tres de la mañana, yo estaba con Lisbeth, venían muchachos de todas las facultades, a sumarse a la vigilia, Lisbeth de psicología, otra muchacha, Camila, de comunicación, y en eso, vemos, no sabíamos cómo iba a ser el paso de Fidel, por ahí, y en eso vemos, que llegan dos motos, y tras la moto, otro carro, y un camión, un camión, un camión del ejército, y en el camión del ejército, iban tu pequeño grupo de periodistas, y atrás, el jeep militar, y el jeep militar, la cuña tan modista, se nos hacía pequeña, con la caja que guardaba, las cenizas del comandante, la pequeña caja, con las rosas blancas alrededor, nosotros nos quedamos paralizados, no pudimos decir una palabra, y cuando pasó el comandante, solamente levantamos la bandera cubana, y cada uno tiraba un beso, o después de que había pasado, decíamos, hasta siempre Fidel, hasta la victoria siempre, y empezamos a decir, yo soy fiel, y cuando sale el carro, que ya había pasado, instintivamente, nos abrazábamos entre la gente, con Laura me abrazó, con las niñas, con lesb, con Camila, con compañeros, con gente que no conocía, y en eso vi a mi compañero, que ya tiene, sus sesenta y pico de años, y, es doctor en física, él le había tocado hacer, la guardia esperada en el, en el puente, lo que se llama el puente, y salía de la plaza de la revolución, y él se abrazó conmigo, llorando como un niño, y lo vi llorar tanto, igual como cuando él perdió a su papá, y había una sensación, que teníamos todos, no cuando vimos, que el carro ya pasaba, pasaba lentamente, pero era, de seguir corriendo, tras el, tras el carro, que llevaba a las cenizas, al comandante, no podíamos asumir, la cosa de ser, ya está saliendo, ya pasó, salió de la plaza de la revolución, y salió de la Habana, y era, entró como un, desasosiego interior, y una necesidad, mirar la televisión, para saber por dónde estaba, por qué provincia, dónde había llegado, a qué plaza, cómo la gente lo había esperado, vivenciar y sentir, la despedida, del pueblo, que había sido, de este a oeste, de norte a sur, del país de oriente a occidente, y, estuviste, estuviste en Santiago, ¿verdad? Nos fuimos a Santiago, porque, no podíamos dejar, de estar en Santiago, para, para vivir también, y para tratar de transmitir, a los lectores, a los compañeros de resumen, como el pueblo, lo estaba esperando, y, la primera sorpresa, fue al llegar al hotel, donde estaba, acreditada la prensa, ver, a los camareros, y a todo el mundo, con el brazalete, el 26 de julio, rojinegro, Santiago, era, era, eso era una bandera, el 26 de julio, y era, era un moncada entero, esperando, en su, enorme humildad, en su modestia, esperando, esperando a su comandante, en Santiago, vi llorar, tanto hombres y mujeres, vi tantos niños, vestidos de comandante, vi tanta gente mayor, con todas sus medallas, muchos héroes del trabajo, y ahí, pensé, fui al cementerio, de Santa Efigenia, que está, en el medio de la ciudad, no es siquiera, un cementerio, con monumentos, como es el de Colón, que tiene, monumentos muy importantes, el de Santa Efigenia, está en el, prácticamente, en el centro, de la ciudad de Santiago, y es muy bello, y es muy sencillo, a la vez, ahí está Mariana Grajal, es la madre, de los maceos, la madre de la patria, y ahí está Martí, y hasta en eso, decíamos, la genialidad de Fidel, y las certezas de Fidel, Fidel eligió, donde quería estar, Fidel, que hizo aquella revolución, de los humildes, por los humildes, y para los humildes, volvió, con los más humildes, por los humildes, y para los humildes, a los pies del apóstol, a los pies de Martí, en una piedra, simplemente, y, pidió, hasta su último aliento, que no hagan monumentos, que no haya calles, que no haya plazas, que no haya instituciones, con su nombre, su nombre es revolución, y el compromiso más grande, es ese concepto de revolución, y es lo que él nos dejó, lo que él le dejó, al mundo, a la humanidad, y a Cuba, y que lo tengamos, donde los seres humanos, tenemos las cosas más sagradas, que dentro del alma, dentro del corazón, Fidel dio, una vez más, otra batalla, y esta fue colosal, al imperialismo, hasta con su partida, eligiendo el día, eligiendo la forma, eligiendo, hasta cómo se iba a hacer, justamente, su despedida, y lo que él pretendía, era lo más sencillo, lo más austero, lo que generara, menores gastos, para el país, y lo que pudiera ser, perdurable, simplemente, en una piedra, Fidel repitió, muchas veces, toda la gloria del mundo, cabe en un grano de mal, pidió, eso, exigió, que se lo cremara, y que simplemente, se trasladaran sus cenizas, a Santiago de Cuba, lo que dispuso, el gobierno, revolucionario, y Raúl, fue, la respuesta, al amor, inconmensurable, del pueblo, que necesitaba, ver que esa pequeña caja, que contenía, las cenizas del comandante, pasara, como decía Arlín, por las carreteras, y por los bateos, y por el campo, y por la ciudad, de toda Cuba, para que la gente, pudiera rendirle, su adiós, 58 años de la revolución, a partir del primero de enero, ¿cómo ves, este proceso revolucionario, con Trump, Donald Trump, asumiendo el gobierno, de Estados Unidos? Bueno, fíjate, el triunfo, de la revolución, este, primero de enero, del 2017, que marca el 58, aniversario, del triunfo, y otro triunfo, sobre el imperialismo, que él siempre, nos dijo, y la dirección de la revolución, que en Estados Unidos, no había un gobierno, o un hombre, en Estados Unidos, lo que gobierna, es el conjunto, el aparato, militar e industrial, Donald Trump amenaza, y aparece, como un gobierno, más retrógrado, que el de Bush, si se quiere, si pudiera ser, o similar al de la ley, vamos a ver, en definitiva, en definitiva, a Cuba, lo que le preocupa, es la continuidad, de la revolución, no quien esté, huyo mañana, en la Casa Blanca, y en infinidad, de veces, la revolución cubana, ha dicho, que estén republicanos, estén demócratas, la ánima adversión, hacia la revolución, siempre iba a ser, algo constante, hay gobiernos, que han sido mejores, como el de Carter, o el de Obama, hay gobiernos, que han sido, mucho más agresivos, como el de Bush, o el de Ronald Reagan, la cuestión principal, para Cuba, es justamente, seguir luchando, y mantener las conquistas, de la revolución, y una revolución, que se ha fortalecido, enormemente, en todos los planos, en la educación, en la cultura, en el deporte, en la salud, y que, se puede, poner de pie, y orgullosa, muy orgullosa, de todos sus logros, de lo que ha conquistado, y enfrentar, los desafíos, que son grandes, no son pequeños, de un escenario, hostil, con un, digamos, una derechización, presente, en América Latina, con un neoliberalismo, que amenaza, justamente, a toda la región, con una situación, de agresividad, en Estados Unidos, por parte, de un gobierno, que se presenta, racista, neoliberal, y de derecha, sin ningún tipo, de miramiento, hacia ningún sector, y amenazante, pero vamos a ver, cómo, cómo se desenvuelven, los acontecimientos, en Cuba, nadie pierde el sueño, por el gobierno, que toque de turno, a Estados Unidos, el sueño, en Cuba, lo perdemos, justamente, para ver, cómo se explica, al mundo, la barbaridad, de que se le siga, aplicando a Cuba, un bloqueo, que es criminal, cómo se explica, al mundo, la barbaridad, de que se mantenga, una base naval, dentro del territorio, cubano, como es, la de Guantánamo, contra la voluntad, del pueblo cubano, una cárcel abierta, que es la vergüenza, de la humanidad, la prisión de Guantánamo, y cómo se sigue, fortaleciendo, la revolución cubana, y es un escenario, que va a ser, complejo, justamente, por el contexto, internacional, la amenaza, permanente, a la revolución, bolivariana, de Venezuela, Raúl, justamente, decía, en estos días, en el Palacio de las Convenciones, de La Habana, conmemorarse, justamente, otro aniversario, de la creación, del ALBA, y los tratados, de SP, que defender, a la revolución, bolivariana, de Venezuela, es defender, todos los procesos, regionales, que han avanzado, en América Latina, y en el ALBA, es defender, cada uno, de nuestros procesos, y ahí, tenemos una preocupación, tan grande, o mucho más grande, por el futuro, y por el acoso, al que es sometido, la revolución bolivariana, de Venezuela, hoy, que por quien ocupe, la Casa Blanca, los próximos cuatro años, y sabemos que todo, además, depende de ahí, el pueblo cubano, es un pueblo, muy culto, muy instruido, y con un altísimo, nivel, político, es difícil, engatusarlo, y engañarlo, como tristemente, hemos visto, que se ha engatusado, y se ha engañado, o confundirlo, como se ha engañado, o confundido, a otros pueblos, que lamentablemente, por el voto, terminan con, gobiernos, que han sido progresistas, y que justamente, han generado, políticas sociales, de apoyo, al pueblo, como fue el propio gobierno, de Dilma, el escenario, que tenemos, un escenario, fuerte, difícil, de grandes desafíos, pero a la vez, con toda la fuerza, que nos ha dejado, la revolución cubana, y sus máximos dirigentes, en el 2018, también, va a haber un escenario, complejo, porque salen, del poder, la histórica, dirección, de la revolución cubana, que se dice, a Raúl, y a Ramiro, y al Machado, para dar paso, a la camada nueva, de dirigentes, que tienen que asumir, el rol, de dirección, donde, Fidel, y Raúl, nos ha convocado, a todo el pueblo, ahora es, son estas mujeres, estos hombres, estos muchachos, que rendieron tantos homenajes, esta juventud, a la cual, a veces, se ha, denostado tanto, diciendo que no, que quiere irse del país, y que, no quiere politizarse, o no quiere comprometerse, esta juventud, que lloró tanto, al comandante, y que ha prometido, justamente, defender, a la revolución cubana, y ese concepto, de revolución, es la que está llamada, a dar, el primer paso, y tenemos toda la certeza, toda la confianza, que va a estar ahí, que no le va a fallar, a la revolución, ese es el escenario, un escenario, complejo, y a la vez, un escenario de combate, un escenario, de lucha, un escenario, de lucha de clases, que se va a reflejar, en otro sentido, también, en la revolución cubana. Gracias, García. Gracias, García.